Otra vez llega el primero de octubre y aquí estamos querido Kevin Nuevamente buscándote en nuestros corazones para abrazarte en el alma Y decirte cuánto te amamos y cuánto te extrañamos Hoy el tiempo nos regresa otra vez al primero de octubre Y aquí estamos tu familia como ves, como ya es costumbre Aquí estamos para orar y recordar todo lo que te amamos Y recordarte con el alma, con cariño, con amor y fe Nos duele que no estés, pero es bueno saber Querido Kevin, aunque no te veamos, nuestra alma te ve Querido Kevin, tú dejaste entre nosotros solo cosas buenas Cada momento, cada frase, cada juego, todo te recuerda Tus tres hermanos y tus padres aún lloran tu dolorosa ausencia Tus compañeros del equipo te recuerdan y lloran también Nos duele que no estés, pero es bueno saber Querido Kevin, querido Kevin, aunque no te veamos, nuestra alma te ve Rosa y tu madre, tú y tu padre ven al cielo y preguntan por qué Y ven tu hermana y tus hermanos, tú y Eric preguntan también Y aquí estamos tu familia que te amamos y hasta allá Anelita Cómo se extraña y cómo duele que no estés, un ángel como tú Nos duele que no estés, pero es bueno saber Querido Kevin, aunque no te veamos, nuestra alma te ve Nos duele que no estés, pero es bueno saber Querido Kevin, aunque no te veamos, nuestra alma te ve Y bien, no podemos decir que nos despedimos porque tú nunca más te irás de nosotros Todos te llevamos en nuestras almas Feliz primero de octubre, querido Kevin Hasta allá, donde estás, en alguna estrella Feliz primero de octubre, cuenta de tu familia you Teleonión, que estás, en alguna estrella Cosas por la noche, con nosotros, nuestra alma te evännaste Comienzo por tu familia y buenas divgas SusPece, la noche a las parties, una estrella Y bueno, siempre a lo que no high Supero, cinco ligas, la noche a las incluso ивando pod Con contra una vez que estoy de la noche a todos Topаче, sinhas que te alegrante Que a lo que sea tu wedge